¡Hola gente! Vamos a seguir con esta serie de videos sobre esta aplicación que es IMO IMO es una aplicación para poder configurar cámaras Wi-Fi de la marca DAWA Para poderlas conectar a internet mediante Wi-Fi Y poderlas configurar para poderlas visualizar desde un teléfono celular Mediante este aplicativo, de una forma muy sencilla Hoy quiero enseñarles a cómo configurar la detección de movimiento Pero de una forma más personalizada Que quiere decir que vamos a poder configurar la detección de movimiento En ciertas zonas de la cámara Y que cada vez que detecte movimiento en una zona marcada de la cámara Me llegue a mi celular una notificación de alarma Y me pueda avisar que algo está pasando en esa zona marcada de la cámara Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial Nos vamos a nuestro celular Y regresamos a la aplicación que sería IMO A nuestra cuenta IMO Que ya en un video anterior estuvimos explicando En cómo crear esta cuenta para poder configurar una cámara Wi-Fi Así que, pero ya una vez creada la cuenta Automáticamente ya inicia sesión Bueno, esto es un ejemplo nada más Una vez ingresada a la cuenta IMO Vamos a poder visualizar nuestras cámaras Ingresamos a ver la cámara Para poder configurar o personalizar la detección de movimiento Nos vamos aquí en la parte de arriba En esta opción donde hay un icono de configuración Que es un engranaje Ingresamos aquí y se abrirá una lista de varios Una lista de configuración Nos vamos a zona de actividad Ingresamos aquí en zona de actividad Al ingresar aquí lo que hará es Ingresar a configuraciones de detección de movimiento De nuestra cámara, la aplicación Esto puede tardar a que la aplicación haga conexión con La configuración de la cámara por internet Todo esto depende de la velocidad de internet Puede tardar algunos segundos en hacer conexión Esperamos a que a la conexión Una vez ya hecha la conexión Ya Como se puede mostrar en la imagen Toda la cámara o toda la imagen de la cámara Está de color rojo Que quiere decir que de fábrica ya viene configurada Con detección de movimiento En toda la imagen de la cámara Pero nosotros podemos esto borrar Y volverla a configurar Y marcar cierta zona de la cámara Para que cuando detecte movimiento En esa zona marcada Me notifique a mi celular O que empiece a grabar automáticamente Para hacer esta configuración Nosotros lo que vamos a hacer es Primero borrar zona Luego crear una zona Para Poder configurar o personalizar La detección de movimiento Y marcar cierta zona de la cámara Y poderla configurar Entonces primero lo que se hace Es en borrar zona Y borrar todo Porque toda la imagen está de color rojo Que quiere decir que toda la cámara Está con detección de movimiento Nosotros podemos marcar Imaginemos que queremos marcar Cierta parte De esta cámara Solo esta parte Y lo demás no nos interesa Entonces primero Borramos Ok Le damos aquí en borrar zona En borrar zona Una vez le damos en borrar zona Lo que hará es eliminar Toda la detección de movimiento De toda la cámara Luego le damos En marcar Vamos a marcar Cierta zona de la cámara Imaginemos que Yo solo quiero Marcar esta zona Yo voy a Es un ejemplo nada más Voy a marcar Este juguete De color amarillo Solo Esta parte de aquí Esto es una zona de actividad Marco esta zona Una vez marcada la zona Le doy en Crear zona Y como se puede ver Se resalta de color rojo Verdad Entonces Una vez marcada La zona de actividad Le damos en crear zona Y configuración guardada Correctamente Lo que hicimos Es Eliminar toda Y solo marcar Esta zona De actividad Que cuando detecte Movimiento En esa zona marcada Pueda grabar Y pueda también Notificarme A mi celular Mediante esta aplicación Regresamos A video en vivo De la aplicación Vamos a comprobar Que esta función Corre Función Funcione correctamente Entonces lo que hacemos Es regresar Regresamos Y aquí En información de alarma Esto Tiene que estar marcado Si queremos Que también Que cuando detecte Movimiento Haga una notificación De alarma A mi celular En información de alarma Esto tiene que estar marcado Si queremos Si no Queremos Que cada vez Que detecte Movimiento En esta zona marcada Lo desmarcan Si no quieren Notificación de alarma Pero si quieren Lo marcan Regresamos a video En vivo Y vamos a comprobar Que esta función Sirva realmente Vamos a comprobar Entonces Hacemos movimiento En la zona No marcada Y como pueden ver No hace absolutamente Nada No me llega La notificación Ni tampoco Empieza a grabar Pero que pasa Si hacemos Movimiento En la zona marcada O sea Donde lo que marcamos Es nosotros Es el juguete De color amarillo Ya Y como pueden ver Muevo el juguete Y me llega La notificación Porque es la zona marcada Configurada Y deslizamos La configuración Del teléfono O las notificaciones Y podemos ver Una notificación De esta aplicación Que nos acaba De llegar Con la hora Y fecha Y para ver Los mensajes Nos vamos Regresamos Y nos vamos Aquí en mensaje Y aquí En esta opción Podemos visualizar Todas Los mensajes Todos los mensajes De alarma Que hemos tenido Seleccionamos El mensaje Y nos dice Revisar video En vivo Entonces Cada vez Que detecte Movimiento En esta zona marcada Nos llegará Tal cual Este mensaje Indicando Que Debemos revisar El video en vivo Porque Detecto movimiento La cámara Ok Esto ha sido La forma De poder Configurar O personalizar La detección De movimiento De una cámara Wi-Fi De Dawa Esta función Sirve para Toda la serie De cámaras Wi-Fi Que existe De esta marca Es super útil Para aquellas personas Que lo quieran Usar Y personalizar La detección De movimiento De una cámara Wi-Fi Regresamos Y aquí Podemos Volver a Configurar Si queremos Ingresamos A ver la cámara Y aquí También podemos Ver la grabación De las cámaras Cada vez Que nos llegue Notificación Podemos revisar La grabación Y empezar A grabar Y bueno Este tutorial También lo hicimos Como ver Grabaciones Mediante esta aplicación Lo podemos Ver en mi canal También Con Bueno Con más Un poco más Extendido Como ver Grabación Así que lo pueden ver Pero también Empieza a grabar Si tiene la memoria Insertada Obviamente Esto Podemos Volver A reconfigurar Si queremos Lo podemos Hacer De esta forma Muy sencilla Ingresamos De nuevo Aquí A configuraciones Si queremos Rehacer La configuración A zona de actividad Y aquí Nosotros podemos Volver a configurar O marcar Otra zona de actividad Si queremos O volverla A la configuración Inicial Que sería Toda la imagen De la cámara Simplemente Le damos En borrar zona Borramos toda la zona Y volvemos A marcar Toda la imagen Si lo queremos Reconfigurar Porque esto Lo podemos hacer Las veces Que sea necesario Le damos en crear Zona Una vez marcada La zona Y podemos Así Crear Una zona O otra zona O marcar Toda la imagen De nuevo Para la detección De movimiento Regresamos Y comprobamos Si Porque hemos marcado Toda la zona De actividad Y Como se puede Demostrar Me Llega Una notificación En la zona Marcada Y puedo ya Revisar Mis grabaciones Puedo revisar La notificación Y me dice Que revise El video El video En vivo Y así Es la forma De poder Personalizar Una detección De movimiento Mediante Esta implicación Y mod Que es súper Súper útil Para aquellas personas Que ya tienen Instalado Cámara Wi-Fi De la marca Dawa Entonces esta función Lo pueden hacer Imaginemos Que la cámara Está instalada En una oficina Y quieran marcar Solo la entrada De la oficina Y cada vez Que detecte Movimiento En la entrada De la oficina Les pueda notificar Y puedan revisar La alarma Que les llegó Al celular Mediante esta aplicación Ok Espero que esta Esta aplicación Y este video Sea útil Para ustedes Nos vemos Hasta un próximo Video